Eh, voy a ver qué coño han metido aquí, vale En Half Sword, porque creo, me han invitado como una beta Cerrada de no sé qué O no es cerrada, creo que puedes pedir acceso al A este, pero creo que tiene online ahora Vale, vale, ¿cómo coño iba esto? Vale, pero creo que no es online, ¿no? Moriría un huevo, se me ha olvidado jugar a estos juegos, tío Vale, yo creo que si hago así, literalmente le gano, ¿eh? Vale, me acaba de dar rapariza, que flipas ¿A qué juego estará jugando Rubius con su PC de 5.000 euros? Ah, que tengo estamina Vale, me canso, hostia, le puedo dar un bitch slap Espérate, bitch ¿Os acordáis que en este juego yo cuando cogía armas y tal Spameaba esto? Creo que ya no se puede Por lo de la estamina, ¿eh? ¿O sí? No, no, este cabrón lo está haciendo y se la pela, ¿eh? ¡No! ¡Hijo de puta! Espérate, yo estoy, vale, con esto bloqueo Ok, vale, bloquear nos sirve De una puta mierda Levanta, levanta Levanta, defiéndete Lo tengo, lo tengo enganchado Lo tengo enganchado, lo tengo enganchado ¡Enganchame al otro brazo! ¡Hijo de puta, me han echado ahora a mí! Pero si eres cabrón Le voy a matar, cuesta lo que me cueste Porque me está dejando en ridículo Vale, no, hostia Me ha hecho un knock No puedo levantar de esta, ¿verdad? No, ya está, estoy muerto Lo han hecho más complicado, ¿eh? Yo antes spameaba y me acuerdo que mataba a todo el mundo Pero claro, llevaba armas Es distinto sin armas Ya sé que no Pero igual pregunto ¿Te has llegado a pelear? En el colegio una vez Pero fue bastante soft Creo que fue por una gilipollez De unos tazos de Pokémon O algo así En plan Pero de esto de agarrarnos el pelo Y eso, ¿sabes? Pero poco más Nunca me he pegado en plan Fuerte, fuerte De acabar sangrando, ¿sabes? ¡No puede ser, tío! No, voy a luchar hasta el final Me la pela No, mi cuerpo ya no responde Mi cuerpo ya no responde Solo mis hombros No sé por qué mis hombros sí que responden Pero el resto del cuerpo no ¡Que me puedo levantar, eh! ¡Que me puedo levantar! ¡Que esto lo ha acabado, gente! ¡Os lo dije! ¡Dios! El retorno Delir ¡Corre! ¡No! ¡Pero la mata, pedazo de gordo! ¡No! Tú, en serio Molaría poder dar patadas, ¿eh? Que no me rindo, ¿eh? Que es que no me voy a rendir Por mis cojones Que no me rindo, gente Ríndete ya Eso es lo que diría alguien Con mentalidad de perderos Yo No Pierdo nunca No, 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 no Uf Mi fin está llegando, ¿eh? Mi fin está llegando Ahora sí que sí Pero nunca había aguantado tanto Con un hombre Dándome En la cara No, es que tío Cuando estoy a punto de levantarme Me da como ese golpe Que me vuelve a Echar para atrás 30 minutos de esfuerzo De intentar levantarme De aquí no me voy Hasta que mata este gilipollas He podido con Radar En el den ring He podido con el Elfo oscuro del God of War No voy a poder con un Puto calvo Semidesnudo ¿Por qué? ¿Por qué? Él me la toma así Oricura No, pero no descanses Ahora, rey Le estoy tratando de enganchar Le tengo la pata Le tengo la pata Toma, gilipollas Ahora qué Ahora qué, tonto De los cojones Oh Creo que he muerto Creo que he muerto No, 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 sigo yo He muerto Tengo enganchado, cabrón Como te engancha el otro Estás jodido Te voy a dar cabezazos Como si no suben mañana, cabrón Te lo juro Engancha, engancha, engancha Con el otro brazo Engancha con el otro brazo Enganchale, enganchale Estoy gastando toda mi Levanta ahora Ahora es el momento Ahora es el momento Me está haciendo la llave De bufice, cabrón Ay, ay, ay Levanta, levanta, levanta Enganchale, enganchale el pie Enganchale, muérdele Puto pie, cabrón Vamos Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Muérdele un huevo No te vas a levantar, cabrón No te vas a levantar No te vas a levantar Vamos 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 Enganchale con todo No, 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 no Si, 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 si ¿Qué haces? No, pero gilipollas No puede ser esto No me lo creo, tío Enganchale el pie Ahí, ahí Tengo la pata Vamos Sí Sí Hazle sufrir Hazle sufrir Donle el nido Donle el beñique Donle el puto beñique ahí que sufra Arráncaselo Arráncaselo Arrancale el puto pie Arrancale el puto pie AHÍ 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 AHORA 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 te voy a torturar cabrón Te voy a torturar hasta que mueras Igual que me has hecho tu Las otras 200 veces No te vas a levantar cabrón Sufre Dale con todo, dale con todo, ahí, ahí, ahí El palo, el palo tieso, el palo tieso El brazo tieso, como un puto palo Le suelto el pie y empiezo a darle con todo Voy a intentar sacarle el ring eh, a lo mejor puedo hacer eso Espérate AHÍ Lo he sacado del ring He ganado chicos, he ganado Dejarme que haga una cosa ya, para el disfruto máximo Ahí está No vuelvas a joderme en tu puta vida No vuelvas a joderme en tu puta vida No vuelvas a joderme en tu puta No vuelvas a joderme en tu puta No vuelvas a joderme en tu puta